Muy buenas Irene y Rubén y bienvenidos a Publishers. Buenas. Bueno, Irene, lo primero es, ¿qué se siente al ser campeona del mundo? Pues, bueno, la verdad que aún resulta complicado escuchar y sentir que es verdad, porque la verdad que ha sido una auténtica locura lo que se ha conseguido. Al final, no solo a nivel de cambio de mentalidad en la sociedad, sino al final también para los más pequeños, ¿no? Esos niños y niñas que al final es más fácil, como yo digo, tener sueños cuando gente cercana a ti los consigue. Y creo que eso, bueno, pues también sirve de inspiración para ellos. Sí, lo hace más tangible, ¿no? Lo hace como, oye, esto se puede lograr de verdad, no solo son otros, ¿no? Exactamente. Y me gustaría que me fueras sincera en esta siguiente pregunta, ¿no? O plenamente sincera. ¿Alguna vez soñaste de pequeña o creíste que esto podría ser posible? No. O sea, tengo que confesar que no, pero porque la realidad en la que yo, en este caso, empecé en el fútbol no es la misma en la que pueden empezar ahora esos niños y niñas. Yo cuando empecé a jugar fútbol apenas podía estar en equipos de fútbol femenino. Yo empecé en fútbol masculino. O sea, que era muy complicado pensar que en esos momentos, pues incluso me podía dedicar profesionalmente a ello, ¿no? Y creo que, bueno, que con el trabajo diario, el esfuerzo y el sacrificio que hemos ido haciendo, ya no solo nosotras, sino también las pioneras en este deporte rey, somos las que hemos estado, como quien dice, abriendo camino para que, bueno, que finalmente, ¿no? Demostrar que cuando se tiene un objetivo y se es fiel a ello, pues se pueden conseguir grandes cosas como ha sido este campeonato del mundo. Porque además, ¿tú crees que vuestro ejemplo es aplicable a cualquier persona que tenga un sueño, una meta, verdad? No solo deporte. Sí, totalmente. O sea, creo que al final, aunque te salgas de la línea del deporte, en cualquier otro ámbito al que se le quiera aplicar, yo soy de las que piensan que, bueno, que al final ese trabajo diario muchas veces cuesta ver el resultado a corto plazo, pero si se le da continuidad, al final se acaba viendo la luz al final del túnel y cuando todo parece ser que no se va a cumplir, si sigues intentándolo, al final acaba llegando ese regalo. ¿Y creíste que cuando eras más joven que incluso iba a ver libros contando tu vida? No. Así que te digo que también absolutamente no, pero bueno, ahí creo que es importante la figura de Rubén que cuando se puso en contacto conmigo y me propuso esta idea que fue hace ya unos años atrás, estaba yo todavía jugando en el Real Betis Balompié. Al principio fue como, bueno, y por qué no, ¿no? Por qué no intentar dar voz a una vida humilde que, como te he comentado, con lo que a mí mis padres me han enseñado, que es el trabajar diariamente, pues bueno, ir consiguiendo paso a paso para luego que los objetivos o los sueños que han ido apareciendo en el camino, pues se cumplan. Y ya con el libro recién salido a la venta, Irene, ¿qué crees que es lo que más te ha gustado ahora que ya lo has tenido entre manos y tal? Pues creo que lo que más me ha gustado ha sido la naturalidad con lo que se ha comunicado y sobre todo que es 100% real, o sea, no hay nada que haya sido ni condecorado ni que haya sido exagerado, o sea, realmente cada capítulo y cada palabra que hay ha sido, es una historia real y es una historia real que yo creo que muchas personas pueden encontrar en ella, pues, esa inspiración, ¿no? Es decir, bueno, pues si esta familia en estas condiciones o esta persona en esta situación ha podido seguir adelante y conseguir algo grande, ¿por qué otras familias no, no? Que muchas veces necesitamos que alguien, pues, bueno, nos dé otro punto de vista o nos haga ver que de qué otra manera es posible llegar a ese objetivo y creo que el libro consigue demostrarlo de manera muy concreta y muy sencilla y, bueno, tampoco quiero desvelar nada para que esos lectores, pues, se animen a comprarlo. Pero dirías que es un fiel reflejo de todo tu esfuerzo y de tu trayectoria. Pues, sí, porque al final lo detalla desde prácticamente mi infancia hasta lo que me he convertido a día de hoy. Mi madre también cuenta, ¿no? Pues, bueno, esa parte en la que ya no solo los niños, sino que esos padres se pueden sentir reflejados y, como te digo, pues, creo que el vocabulario que se utiliza es totalmente sencillo, natural y, al final, no es más que la historia de una familia humilde que, con trabajo y sacrificio a lo largo de su vida, pues, ha conseguido todo lo que tenemos a día de hoy. Irene, tú que eres un ejemplo de superación y de resiliencia, ¿cuál dirías que ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar, sin entrar muchísimo en detalles? Porque, claro, en el libro sí está contado al 100%. ¿Cuál dirías que ha sido? Pues, te diría que he tenido dos momentos. Uno fue encontrar la manera de seguir adelante cuando fallece mi padre, que para mí era y es una persona y un pilar muy importante. Y el otro, que te diría, fue mi última salida fuera de España, por así decirlo, a jugar en el Manchester United. Es decir, salir de mi país han sido los dos momentos más cruciales a lo largo de mi carrera deportiva y personal. ¿Y cómo ha sido de importante fútbol callejero en tu carrera, Irene? Pues, te diría que es muy importante porque, al final, yo cada vez que me recuerdo, que cada vez lo veo menos, también te he de decir, era llegar a casa y estar deseando subir, coger el balón, comer rápido y terminar los deberes. Y estaba deseando, aunque fuera a las 4 de la tarde, bajarme a casa, al lado de casa, a dar pelotazos, a llamar a los amigos. O sea, que creo que ha sido 100% importante porque, al final, ese vínculo, ¿no? Esa pasión que he tenido desde muy pequeña, sí que creo lo que me ha llevado a poder dedicarme profesionalmente a lo que me apasiona. Y, a día de hoy, pues, no tener que considerarlo un trabajo porque a mí mi día a día me encanta. Irene, repites también constantemente la importancia de tu familia, ¿verdad? Es uno de los grandes pilares de tu vida. Es que, para mí, sin ellos, yo no estoy donde estoy hoy. Si ellos no se hubieran adaptado toda su vida a llevarme a cada entrenamiento, a cada partido, a hacer, como quien dice, ¿no? Encajes de bolillos, porque nosotros no soy yo sola, no soy hija única. Tengo dos hermanos más. Tener que dividirse, repartirse, para que cada uno pudiera hacer lo que le gusta y hacerlo en la condición que lo han hecho, es que, para mí, no tengo más que palabras de agradecimiento por haber puesto los sueños de sus hijos como prioridad por delante y haber podido formar parte de ellos. Creo que es algo que yo no tengo palabras, no tengo maneras de demostrárselo más que en el día a día, reconociéndoles que, bueno, que todo lo que estamos consiguiendo a día de hoy, en gran parte es por ello, porque sin su esfuerzo y su trabajo, pues, no estaríamos hoy donde estamos. Y para un trabajo con tanta presión como el tuyo, Irene, ¿no?, y con tantos medios de comunicación y tal, ¿qué estrategias utilizas para mantenerte siempre positiva? Pues, es cierto que, al final, a veces resulta difícil, pero creo que a mí me ha ayudado mucho, en este caso, el relativizar, el realmente llamar problema a lo que es un problema. No llamar problema a lo que, bueno, puede ser un imprevisto que ha surgido, una decisión que puede estar más de acuerdo o no de acuerdo, que tu objetivo o tu meta haya ido por el camino que no esperabas. Creo que, al final, es muy importante en esto del fútbol porque la incertidumbre forma parte de nuestro día a día, con las lesiones, con las decisiones externas, con los comentarios externos. Creo que ayuda mucho el relativizar y cuando vienen los momentos de duda, pues, bueno, pararte a pensar en todo lo que has trabajado para tener lo que tienes y ponerlo realmente en valor, que muchas veces creo que tendemos a infravalorar lo que nos rodea, cuando realmente, para mí, tener salud, que tu familia tenga salud, que estéis bien, pues, bueno, creo que considero que es algo muy importante, muy por encima de otras cosas, que no dejan de ser pequeñas cosas ante grandes cosas. Y, al final, el prisma con el que lo vemos, pues, es lo que determina que sea una circunstancia a resolver o verdaderamente un problema. Bueno, ¿y qué diría a los posibles lectores que nos estén viendo, no? ¿Qué dirías que van a encontrar en tu libro, tanto a nivel personal como deportivo, Irene? Pues, a nivel personal, creo que van a poder empatizar mucho porque no deja de ser una historia real, que muchos padres y madres o familiares pueden perfectamente sentirse realizados, o, en este caso, ¿no?, que le puede servir de inspiración. Y así lo extrapoló, de la misma manera, para los niños y niñas, ¿no?, que empiezan, a lo mejor, jugando en el equipo de su barrio y, bueno, aunque ahora ellos y ellas sí pueden contar con esos equipos de fútbol o con más medios que con los que empezamos, creo que se les ha empezado a abrir camino y muchas situaciones deportivas o personales, deportivas por la parte de, bueno, pues, ir cambiando de clubes, qué significa cada uno de esos cambios en, en este caso, en lo que ha sido en mi vida, lo que te puedes enfrentar, lo que te puedes encontrar, ¿no? Y por la parte personal, pues, bueno, a mí, en este caso, la manera en la que siempre me ha gustado seguir formándome y el vincular los estudios a mi carrera, a mí eso me ha ayudado muchísimo. Entonces, creo que puede servir de inspiración para padres, madres, familiares, niños, niñas, ¿no?, a aquel lector que le guste tener una buena historia en su casa. Una historia inspiracional, sin duda. Y, Rubén, ¿cómo surgió la idea de cuándo y dónde estabas tú cuando decidiste escribir la vida de Irene? Pues, mira, estaba en Cádiz viendo actuaciones de carnavales. Allí, poco antes de comenzar la pandemia, yo venía de escribir nosotras un libro sobre campeonas del mundo, campeonas olímpicas, campeonas de Europa, que están olvidadas, ¿no?, que son silenciadas, tratadas de forma desigual. Y me encontré allí a Dani Pinilla, un apreciado compañero, escritor y antiguo editor de esa marcanta, que habló de la posibilidad de escribir un libro sobre la historia de Irene, que, como ha comentado, estaba en el Betis por entonces, era capitana, un brazalete que empezó a lucir desde muy joven. Y empecé a indagar en su historia y me pareció, pues, la verdad, por lo hecho hablo de, antes de, por supuesto, de que se conquistase el Mundial y toda la trayectoria que ha tenido después, a pesar de su gentúl, que podría aportar y proyectar valores a la sociedad y al deporte. Y a partir de ahí fue cuando, digamos, comenzó el camino, que ha sido largo, pero enriquecedor de este libro. Y Rubén, Irene, ¿cómo os coordinasteis para que, bueno, para que la historia del libro fuera fidedigna y que, además, pues, pues, bueno, ella se identificara plenamente con todo lo que se cuenta, ¿no? ¿Cómo lo hicisteis? Compartimos apellido, pero no nos conocíamos, no somos familia, de eso no nos hemos visto todavía cara a cara, ¿no? Pero sí que fueron muchas horas de teléfono, conversaciones, y eran tiempos de pandemia, de estar en casa. O sea, yo creo que, de alguna forma, a mí me ayudó muchísimo esas charlas con Irene, una jugadora, una mujer joven que tenía una visión de la vida muy clara, con una historia detrás, pues, de superación, de resiliencia, ¿no? Que te invita a eso, ¿no? Bueno, estábamos pasando por un mal momento, pero no hay que rendirse. Hay gente que logra y que conquista alcanzar grandes retos precisamente por eso, ¿no? Por la resiliencia, que es un término que se puede acompañar perfectamente a Irene por todo lo que ha tenido que pasar. Que no es que haya sido algo extraordinario, pero sí que ha estado en su día a día, y ella ha sacado esa fortaleza para edificar, ¿no? Un presente y un futuro, con base a unos principios, que es lo más importante, ¿no? A unos valores, a una familia. El no perder ese camino, tener clara desde el principio, siendo muy joven las ideas y hasta dónde llegar, pues yo creo que era el emotivo para escribir el libro, ¿no? Independientemente, yo siempre lo digo, que no es un libro, aunque hable de fútbol, no es un libro de fútbol. Porque yo creo que lo más importante no es que Irene haya ganado una Copa del Mundo o haya pasado por diferentes equipos, ¿no? Sino ese mensaje que ella representa por su personalidad, por su lucha, por su entrega, por su capacidad de soñar y de conseguir retos importantes. Y Rubén, ¿cuál dirías que ha sido para ti como escritor la parte más complicada de escribir la biografía de Irene? La más difícil, la referente a sus vivencias, ¿no? Porque al final, yo siempre lo digo, cuando te toca escribir o cuando hablas sobre alguien, es una biografía, ¿no? Es algo muy complejo. Al final, digamos que pones en tus manos, en tu papel, en tu escritura, la vida de una persona. Y claro, es difícil porque son muchas emociones en juego. Ha habido capítulos para mí que, bueno, que soy persona altamente sensible y empatizo bastante difíciles de escribir como el de la muerte de su padre. Y tal vez esa haya sido la parte más complicada, ¿no? Cuando ella se entera de la enfermedad, cuando regresa de la concentración de la selección española, vamos a dar pequeñas pinceladas, ¿no? Pero ese momento, ¿no? Donde ella... También creo que transformador, lo ha comentado Irene antes, ¿no? Donde ella tiene que dar un paso adelante y seguir creciendo sin la ayuda de su padre, que es un pilar, pues, importantísimo en su vida. Rubén, ¿qué sensación crees que quedará dentro de los lectores al pasar la última página del libro de Irene y ponerlo sobre la mesa esos segundos? ¿Cuál crees que será? Yo creo que la de eso de que se puede luchar por alcanzar nuestros sueños, que no hay que rendirse a pesar de las adversidades, que hay que luchar por construir un futuro mejor. Es una lectura muy sencilla en cuanto a escritura, porque yo creo que es lo que requería, ¿no? Estamos hablando de una mujer humilde, de familia humilde, cercana, y yo creo que era lo que requería este libro, ¿no? Que, bueno, es que no hay que adornarlo, decía Irene, no hay que poner fuegos de artificio ni vender algo que no es. Simplemente era acompañar con letras la realidad de una vida. Yo creo que le va a quedar la sensación esa, ¿no? De, bueno, para mí muchas frases de lo que cuenta Irene, de lo que hablamos en el libro, son muy subrayables, de esas que te ayudan, que te motivan. No vamos a decir que es un libro de autoayuda, pero que casi, ¿no? En momentos determinados por elerte un capítulo y decir, bueno, pues mira, si hay alguien que ha conseguido todo esto viniendo desde abajo, desde el barro, ¿no? Desde el fútbol callejero, desde el barrio, desde una familia humilde y numerosa, pues, bueno, y con unas adversidades y dificultades, ¿no? Como tenían sus padres, pues, bueno, es posible conseguir lo que nos pretendamos. Y después de este tiempo escribiendo el libro y tratando con Irene y documentándote sobre ella, Rubén, ¿cuál dirías que es la mayor virtud de Irene Guerrero? Bueno, yo creo que la sencillez, ¿no? O sea, el no apartarse de sus principios, el saber perfectamente, ¿no? Cuál es el camino que tiene que seguir, ¿no? La capacidad que tiene de empatizar, hablando con sus amistades, también lo decía, ¿no? No tiene filtro. Aparte, es muy Irene en el sentido de que, bueno, dice las cosas, ¿no? Y después cuando lo hablan, lo comentan sus amistades, ¿no? Pues, bueno, se da cuenta de que eso, ¿no? Que tiene ese punto también divertido, ¿no? Yo creo que eso, ¿no? Que Irene es una persona normal. Que al final es lo que hace grande a Irene, ¿no? Una persona normal que decide dedicarse muy de joven al fútbol, que tiene esas dificultades, porque por entonces no había prácticamente equipos de fútbol femenino, que tiene que ir creciendo a la vez que, bueno, que ese deporte femenino está olvidado. Y que, bueno, adaptada a su tiempo, con una carga, digamos, familiar, que lejos de convertirse en un obstáculo, en una mochila pesada, lo que hace es que ella siga adelante. Y yo creo que es esa cercanía, esa sencillez, ¿no? Esa capacidad de empatizar y, sobre todo, está claro que la resiliencia, ¿no? Irene, ¿qué te gustaría que te dijeran los lectores al terminar tu libro? ¿Qué, no sé, qué palabra o qué expresión te gustaría que te dijeran que se les ha quedado? Pues, sinceramente, que han encontrado en alguno, aunque en uno de los capítulos hayan encontrado un aprendizaje o algo, un ápice que les sirva de inspiración y que pueda, bueno, pues el saber que has podido ayudar o formar parte, ¿no?, de esa niñez de algún niño, pues creo que para mí sería lo más gratificante y, bueno, imagino que para Rubén también, que sea, pues, bueno, poder llegar al corazón de esos lectores independientemente de la edad que tengan. Pues, Rubén e Irene, muchísimas gracias por atender a Publishers y enhorabuena por vuestro libro, que nosotros sabemos que merece muchísimo la pena, así que muchísimas gracias por atendernos y felicidades por el libro, que genial, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.